Saludos, el día de hoy les traigo el resumen de lo que sería el capítulo 20 y último de la quinta temporada de Baki, la saga de los humos, abarcando el capítulo 146 al 151 del manga de Baki-Dou 2. Baki Hatma, el campeón de la arena Korakuen, despierta y mientras estira sus brazos da un gran bostezo, e inmediatamente se levanta y se coloca una toalla sobre sus hombros, mientras manifiesta que ya se encuentra listo para su combate. Baki, sorprendiendo a este abuelo, la mano derecha de Tokugawa, quien le pregunta al joven Hatma si no pensaba cambiarse de ropa, si acaso pensaba luchar vistiendo de manera casual. Baki le dice que simplemente cree que para este combate esta ropa es la indicada. Mientras se acerca al área de combate se escucha como el público está muy emocionado esperando la entrada de su campeón. Una vez ambos contendientes están en la arena, podemos ver como Nomi no Sukune II se encuentra calentando aún más su cuerpo. Mientras Baki camina despreocupado hacia su lugar, en ese momento podemos escuchar como el público y el narrador se cuestiona la vestimenta de su campeón. En cambio Nomi no Sukune II estaba calentando tanto su cuerpo que ya estaba sudando de manera absurda. No solo todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, sino que también bajo sus pies ya había un gran charco. Mientras tanto Baki estaba muy sereno, lo que hace cuestionar al público si acaso su campeón estaba subestimando a su contrincante. Baki resaltaba el cómo no se había preparado en absoluto para este combate. En lo más alto de las graderías del coliseo podemos ver a sus compañeros luchadores, el Yakuza de Kaoru Hanayama, el maestro de karate de Oporoshi y el joven de Katsumi Orochi. Estos dos guerreros se reúnen en el centro de la arena para escuchar las reglas del combate, donde Nomi no Sukune II aprovecha la oportunidad para agradecerle a Baki por aceptar su desafío tan repentinamente. Tanto Kaoru Hanayama como el maestro de Oporoshi manifiestan que Baki se encuentra en muy buen estado, y el Kouma al ser un experto artista marcial siempre estaba en su mejor momento. De esta forma dan inicio al combate, donde el campeón de la arena Korakuen, el gran Baki Hatma, enfrentaría al gran sumo de Nomi no Sukune II, la reencarnación del más poderoso sumo antiguo, quien tiene la confianza de acabar este combate en tan solo 10 segundos. El cronómetro comienza su marcha, mientras vemos como inmediatamente el sumo se lanza al ataque con toda su velocidad en contra de un Baki que aún caminaba lentamente con sus manos en sus bolsillos hacia su encuentro. Al segundo 4 ambos guerreros están a la distancia de ataque. Nomi no Sukune II le lanza un poderoso golpe con su palma derecha contra la cara de Baki, quien estaba aún con sus manos en sus bolsillos. Pero en un instante Baki saca sus manos a gran velocidad y golpea ligeramente la mandíbula del sumo en el segundo 6. Mientras en ese mismo instante el sumo impacta su golpe en la cara de Baki con gran velocidad. El joven Katsume Orochi nota de inmediato el cómo Baki había girado su cabeza en dirección del golpe del sumo, provocando así que el ataque de Nomi no Sukune II deslizara su cara. Hanayama no entiende qué pasó, por lo que el maestro Doporoshi en medio de carcajadas le explica que es una técnica avanzada del boxeo, por ello es que el Yakuza no la conoce. En el segundo 8 vemos a Nomi no Sukune II quien cae al suelo de cabeza estrellándose contra la arena a los pies de Baki Hatma, quien se encuentra intacto. De esta forma dan como terminado el combate a los 9 segundos, con Baki Hatma como el ganador de este encuentro, quien vuelve a colocar sus manos en sus bolsillos en medio de las alabanzas del público. Nomi no Sukune II despierta debido al gran ruido del estadio, el cómo alababan a su campeón. Este sumo mira sorprendido a Baki mientras piensa en qué había sucedido. El joven Hatma se despide de su público y mientras se dirige al camerino de nuevo se escucha cómo el narrador resalta lo realmente fuerte que es su campeón, el cómo salió victorioso manteniendo su toalla sobre sus hombros. De repente se encuentra con la mano derecha de Tokugawa, quien le felicita por terminar su combate tan rápidamente y sin la necesidad de usar su toalla, ya que ganó sin siquiera sacar una gota de sudor. Pero Baki le interrumpe y le dice que simplemente fue un golpe de gracia, ya que no había dudas que su oponente era realmente fuerte y peligroso, alguien que pudo haberle causado un gran daño si hubiera recibido ese golpe. Al día siguiente vemos a Nomi no Sukune II, Baki Hatma y el abuelo Tokugawa reunidos en su mansión, discutiendo sobre el duelo del día anterior. Este sumo manifiesta que había sufrido el peor fracaso de su carrera como luchador, pero Baki le dice que no debe sentirse mal, ya que él nunca podría enfrentarle en un cara a cara, por ello es que tuvo valerse de su técnica. Baki le confiesa el cómo simplemente en medio de su batalla su cuerpo se movió solo, él mismo ejecutó los movimientos de forma inconsciente, además de ello cree que con ese combate la batalla contra el sumo había llegado a su fin. En ese momento llega Kehaya quien interrumpe esa reunión, y le comenta al campeón el cómo en verdad el encuentro contra los sumos había terminado, así que le invita a comer algo. Kehaya había llegado con un increíble banquete el cual sorprende a Baki y el abuelo Tokugawa, una mesa llena de comida la cual deberán terminar por completo como último reto. Cambiando de escenario nos trasladamos al dojo del maestro Motobe, quien está presenciando un pequeño encuentro de práctica entre el maestro del arte ambiental Gaia y el joven karateka de Kato, donde vemos cómo a pesar que Kato es el primero en atacar con una poderosa patada que le arranca la capucha a Gaia, este soldado sorprende al karateka golpeándole con un poderoso cabezazo directo a la nariz de Kato. Sin embargo Gaia en ese pequeño intercambio sufrió un gran golpe en su entrepierna, lo que le provoca un dolor tan fuerte que le hace caer de rodillas. Después de ello todos toman asiento para hablar sobre la sorprendente victoria de Baki y Hatma contra el gran sumo, el cómo le derrotó con un único movimiento en tan solo 8 segundos mientras tenía una toalla sobre sus hombros. Luego de ello este maestro hace un paréntesis y habla sobre alguien que está por encima de todos los demás en cuanto al deseo de ser fuerte, alguien que supere incluso a Baki y a Yujiro en este campo. Ese no era otro que el gran Jack Hatma, el hombre más hambriente de fuerza del mundo, alguien que no le importa sacrificar su vida con el fin de hacerse fuerte. Luego de eso vemos cómo este Hatma estaba entrenando su cuerpo y principalmente su mandíbula, al estirar neumáticos tal cual como si fueran bandas elásticas. Un duro entrenamiento el cual complementaba con su gran consumo de píldoras e inyectables, las cuales consume tal cual como si fueran golosinas. Volviendo como tobe, este maestro resalta el cómo las artes marciales tradicionales se basan en técnicas para golpear o defenderse con sus brazos y piernas principalmente, pero el Goudo o el arte marcial creado por Jack estaba enfocado en morder, un movimiento simplemente escalofriante. Resalta el cómo Jack se había hecho maestro en un campo que Yujiro Hatma, Baki, Doporoshi, Katsumi y Gokichi Bukawa desconocen. Poco tiempo después en horas de la noche en un parque dentro de la ciudad de Tokio, vemos a una joven pareja hablando del cómo en dicho lugar se pueden ver zorros y mapaches deambular tal cual como si fueran pequeñas mascotas. Pero de repente esta chica se asusta al ver a un gigantesco individuo, el cual se les acercaba cargando unos pequeños animales en cada una de sus manos. Este no era otro que el ser prehistórico conocido como Pickle, quien ahora se le veía mucho más grande y musculoso. Pickle solo le sonríe y pasa caminando a un lado de esta pareja tranquilamente, mientras estos jóvenes simplemente estaban impresionados por su presencia. Cambiando de escenario vemos al profesor Albert, quien discute con el abuelo Tokugawa el cómo Pickle se había adaptado para cazar cualquier tipo de animal que viviera en la ciudad de Tokio, por lo que encontró una fuente ilimitada de comida en este nuevo mundo. Este ser prehistórico ya no dependía de comer dinosaurios o presas grandes para satisfacer su hambre. Ahora cualquier animal que encontrara en su camino se convertiría en un buen aperitivo, por ello ahora mantenía su estómago lleno. Volviendo con el maestro Motove, este habla del cómo Jack podría ser considerado el luchador más puro de la actualidad, pero Gaia menciona que Pickle podría ser un caso especial, alguien muy equiparable en la especialidad de este Hatma, terminando de esta forma Bucky Row 2. Una saga muy criticada por los fans, pero aún así nos dio momentos muy interesantes y una promesa de una próxima saga mucho más emocionante. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Además puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!